Hola baby, ¿cómo estás? Pues porque me tenías tan olvidada, pues ¿Sabes que ella no quiere parchar conmigo? Lo del olvido fue intencional Yo sabía que llamaría y hago la quemar Quiero saber qué es lo que quiere en realidad Pero no lo cojas en serio, sexo na' más Me desvelo Desde que te agarré del pelo Ese cuerpito de modelo Si no me celas, no te celo Vamos a hacerlo Yo, el que lo pa' ti te quitó Por lo que veo te gustó No mata el deseo, vamos sin rodeo Yo, el que lo pa' ti te quitó Por lo que veo te gustó Y no mata el deseo, vamos pa'l perreo Tú me dices si no vamos y no te controlamos Pa' recordar lo chimpa que tú y yo pasamos En medio de lo trago, hicimos detrado Tú me buscaste porque rico te lo hago Tú me dañas la mente En medio de los aguardientes Ya conozco tu expediente Pero yo no le doy mente Ay, qué rico como lo hicimos tú y yo Sin conocernos nos volvimos unos No soy doctor, pero yo te vacuno Tú eres la droga que yo me consumo Ay, qué rico como lo hicimos tú y yo Sin conocernos nos volvimos unos No soy doctor, pero yo te vacuno Tú eres la droga que yo me consumo Yo, el que lo pa' ti te quitó Por lo que veo te gustó No mata el deseo, vamos sin rodeo Yo, el que lo pa' ti te quitó Por lo que veo te gustó Y no mata el deseo, vamos pa'l perreo Vamos a ver cómo es otra vez Qué se siente tenerte Quiero complacerte Viajaría contigo de nuevo Pa' tenerte de frente En la suite del hotel quiero comerte Si queremos hacerlo de nuevo Porque no intentamos Si sabes bien que la intimidad Tú y yo nos conectamos Por eso nos calentamos De ti quiero estar adentro Tú tienes mala intención No tengo miedo, siempre me atrevo Yo, el que lo pa' ti te quitó Por lo que veo te gustó No mata el deseo, vamos sin rodeo Yo, el que lo pa' ti te quitó Por lo que veo te gustó Y no mata el deseo, vamos pa'l perreo Yeah, yeah Ella es Lion Baby Ella es Lion Baby Ale Roy DJ Lo J Moly Lil Pelle B-Y R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias.